Las visitas mínimas y las ventas bajas en el mercado municipal de esta ciudad en el segundo día del movimiento huelgario. Mercaderes se quejan por la disminución de las ventas e ingresos en este importante punto de venta. Hasta flojo porque la gente no sale cuando hay huelga. Tú sabes que en el mercado siempre, en el mercado por lo menos no polla huelga. Pero nosotros mismos tenemos que trabajar a diario. ¿La venta? No, pero usted ve, mía, cómo es que está la situación. Ves, yo tengo aquella dos cuacos de mango y no ha vendido, no ha vendido un mango. Un solo mango, miren, no se ha vendido. Que ellos te van a jugar mal a la venta. Se ha perdido todo. A Dios que siga la oveja, como él dice, que se está perdiendo todo, ve. Y no, todo está de pinga, como dice el cubano. Ha estado ahí regular, no muy buena, no. Ahora mismo aquí ha estado un poco regular, porque no se ha armado rebusos aquí en la plaza. Y si consigamos las ventas, se venden. Mira, las huelgas son buenas por muchos lados, porque se han logrado muchas cosas que los pueblos lo han podido ver, pero muchas veces son atrasos. Mira, el sector de comercio está ya desesperado por abrir la puerta, porque la economía de nuestro negocio se cae al suelo. El vago no piensa eso. Mira, la mayoría de los que convocan a huella, pocos de ellos tienen trabajo. Entonces, para ellos es un éxito. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.